Hola amigos, hoy vamos a preparar este delicioso pastel sin huevos y sin leche. Puedes ayudarme apoyando mi canal con un pedazo de like y un comentario por aquí abajo. Pon en un bol 280 mililitros de agua y 200 gramos de azúcar. Añade 70 mililitros de aceite y una cucharadita de esencia de vainilla. En otro bol pon 300 gramos de harina y dos cucharaditas de levadura. Añade la mezcla de agua con azúcar en dos veces. Raya un limón y échalo en la masa. Pon tu masa en un molde desmontable. Mételo al horno a 180 grados 55 minutos. Mientras vamos preparando el glaseado. Pon en un bol 100 gramos de azúcar glas. Y la mitad del zumo de medio limón. Remueve con una cuchara hasta que no quede ni un solo grumo. Espolvorea con azúcar glas por encima de tu pastel. Añade el glaseado. Añade el glaseado. Añade el glaseado. un comentario por aquí abajo y un pedazo de like. También puedes suscribirte gratis para no perderte la próxima receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.